Y que? No, que es el líder de los UDAM No he podido conseguir las pieles de peces mordedores He estado aquí como 15 minutos, más o menos Un cuarto de hora, sí, más o menos He estado un cuarto de hora Aquí, buscando peces y no he encontrado ni uno solo Pero sí que tengo una piel Sí que tengo una piel que la he sacado de la zona esta de la recompensa, vale Y nada, pues eso, tenemos una piel No, no, no puedo decir mucho más Intentaré conseguir la otra Pero creo que va a ser más probable que me toque Lo de las recompensas esas que te dan diarias Que en otro lado realmente Con aquello en Wendia voy a intentar rescatarlo A ver que se puede hacer El oso por qué no va a estar ahí También he marcado al oso para que fuese Hay dos por ahí Son dos Isilas más Parece que sí, ¿no? Pero Voy a subir, voy a subir Vale, me va a ver, pero bueno, da igual Vale, muere Muere, gracias ¿Queda alguien? No No, en principio no Bueno, pues nada, un weño ahí que liberamos Hay más Isilas ahí, eh Hay más Isilas aquí Joder, he tirado una piedra sin querer La segunda la he tirado queriendo Pero la primera había tirado sin querer Quería mandar al oso El oso que ataque, tío El oso que ataque Me quedo hasta luego ¿Por qué dan dos Isilas aquí, tío? Hay un campamento cerca Porque está la misión y eso, pero Pero no sé, son un poco pesados Llevo al oso porque El tigre no podía atacar a los peces Realmente lo oso tampoco, pero bueno Me lo había puesto para probar Pero vamos, que no Que tampoco atacaba Me voy a poner a tigre El tema de matar a los peces Además Es muy pesado, ¿no? Porque, a ver, si matas peces Haces que se generen más ¿Vale? Hasta ahí todo bien Pero para matar a los peces Tienen que estar cerca de la orilla Para que tú puedas dispararles con el arco Porque si no No tienes otra forma De matar a los peces Bueno, sí A ver, le puedo tirar la lanza Pero al final La lanza o el arco Es lo mismo, ¿no? Es increíble Es que es increíble, tío Es increíble No tiene ningún sentido La verdad Es bastante molesto matar a los peces Porque además Es que es eso Desde dentro del agua No puedes matar a los peces Es... Considero que no está Que no está demasiado bien Aquí dice que queme el campamento Yo creo que este campamento Lo he hecho No sé si lo hemos hecho En algún episodio Si lo he hecho yo fuera de cámaras Pero yo creo que este campamento Lo he hecho A mí me suena bastante esta zona A mí me suena bastante Haber venido por aquí Yo esto lo he hecho Yo este campamento Lo he liberado Oye, igual eso lo tengo que quemar Lo inocicilas Pero me extrañaría bastante El incendio A ver, el incendio Quema el campamento Y los camposicilas Voy a echar un ojo A ver si hay algo Sí, sí que hay A mí este campamento Pensaba haberlo hecho Bueno Vemos que hay winchars por ahí Sí, sí, hay winchars Hay winchars por ahí Y hay bastantes incendios También Pues hay que ir quemando esto Tengo el búho Y tengo Bueno, bombas de fuego Realmente solo tengo una ¿Por dónde puedo empezar a quemar? Hombre, podría empezar por aquí Vamos a dejar caer eso ¿Ha caído la bomba? ¿No ha caído? No, a ver Caer ha caído Lo que no sé de dónde ha caído Vamos Fuego no hay No sé de dónde ha caído Pero fuego no hay ¿Por qué vienen directos a Promi? ¿Qué son adivinos? ¿Cómo saben que yo estoy por ahí? No sé Deben ser adivinos Y yo no lo sé Vale, el tigre que vaya atacando El tigre que vaya atacando por este lado Se están yendo por el otro No sé muy bien por qué Pero bueno, antes de quemar nada Vamos a ir matando a esta gente ¿No? O bueno O vamos quemando también Vamos haciendo aquí Dos por uno Vale, le he metido fuego a ese Vale, este es uno de los tanques A ver si A ver si entre el fuego Y el tigre lo reviento Y yo mientras Voy a ver si puedo ir quemando algo Mira, eso por ejemplo Tiene pinta de que se puede quemar ¿No? Tío, es que el tanque este Está muy roto Hola, hola Venga Hasta luego Venga, hasta luego Vamos a currar al tigre Venga, curate, anda Curate y vamos a seguir aquí liándola Aunque me han puesto a quemar eso Y no ha servido absolutamente nada No sé qué es lo que tengo que quemar Venga, ya me han visto Pasando No he visto yo tampoco ninguno de estos Que... De estos del cuerno ¿Eh? Venga, hasta luego A este güey ya se ha liberado No sé cómo Pero se ha liberado Voy a liberar al resto A ver si... No sé si me echará uno más Vamos a intentar que sí Vamos a liberar a este Hola, ¿qué pasa? Venga, por lo menos Hay otro Allá arriba Hasta luego Y hay otro Estoy viendo en el mapa Pero... Mira, ya hay más O sea, por este no sé Que estaba viendo Yo estaba viendo otro Que hay aquí más cerca Veis, están mirando más Están mirando más Pero... Joder, tío El apuntado automático Me ha hecho Fallar ese Vale Por lo menos Pero ¿Dónde vas realizándote así? Venga Venga Uno menos Pues yo diría que está todo, ¿eh? Yo diría que solo nos queda quemar esto Pero... ¿Qué hay que quemar? Es que no lo sé ¿Qué hay que quemar, tío? Esto se puede quemar Estas bañas aquí ¿Qué hay que quemar? ¿Veis que está la zona amarilla y tal? Pero... Las cabañas estas hay que quemar Vale, vale Parece que son las cabañas estas, ¿no? Las que hay que quemar Voy a pasar de los enemigos Porque yo creo que aparecen todo el rato, ¿eh? No sé si esto se puede quemar más O si ya está quemado No lo sé Voy a ir dándolo a ver si... A ver si se quema un poco más O... O qué pasa Esto de aquí supongo que se podrá quemar Eh... No sé, estos troncos aquí Las estructuras estas Esas que se ponen a atacar Por aquí Supongo que podré quemar Un poco más, ¿no? Estas estructuras Supongo que podré quemar Debería haber otra estructura De estas por aquí Por algún lado ¿Esto se puede quemar? No lo sé No me lo que aumente mucho la barra, ¿eh? El campo este, tío ¿Esto se puede quemar o qué? El campo este, tío Quiero quemar el campo No sé si esto se está quemando así No sé si se puede quemar Yo voy a ir dándole, tío Eh... No sé Ando un poco perdido ¿No quedan weños aquí? ¿Ha muerto todo eso, viejo? O sea, no Hostia, la que me está dando ese con la... Con la lanza, ¿no? La que me está dando el... El tonto ese con la lanza Oye, yo estoy aquí Con la mejor intención del mundo Intentando quemarlo todo Pero no quemo nada No quemo nada ¿Qué hay que quemar? ¿Qué hay que quemar? Estaría bien que el juego de especificase un poco ¿Qué hay que quemar? Porque es que no... No tengo claro ¿Qué hay que quemar? Y aquí no paran de aparecer enemigos Eh... Bueno Pues ahí estamos No sé qué hacer ¿Qué me he quedado por quemar? Esto no lo puedo destruir Sí, esto lo puedo destruir Pero veis que la barra apenas sube A ver, a ver, a ver Voy a curarme A ver si me voy a matar ahora Con la tontería Mirad lo que faltaba Que me matasen con la tontería ¿Veis esto? Esto está como brillando así un poco Da la sensación de que se puede quemar Ah, mira Ahora he pegado un subido En la barra de gratis Eh... Pues esto también lo voy a quitar Esto también Quítalo Tío, tío, tío Que me matan Que me matan Pero ¿Dónde van los sicilas estos? Pero ¿Cuánto meten los sicilas, tío? Los sicilas estos están Están un poco rotos, eh Están metiendo demasiado El animal tomado no puede ir ¿Cómo que no puede ir? Tira Tira para allá Que yo te diré yo Si puede tirar o no ¿Será esto lo último? Sí, esto es lo último Vaya... Vaya mis mancitas Un poco raro La verdad No sé No ha quedado muy claro No ha quedado demasiado claro Venga Venga que sois pesadísimos, tío Júrate Y vamos a ir a matar al último Venga, a ver por acá ¿Dónde te has metido? No huyas Venga, eliminación desde abajo Hasta luego Uno menos Bien, tenemos un Tenemos un evento secundario Mira, pasando Porque los eventos estos ¿Qué es? Mata al líder de los invasores Proporciona experiencia Mira, pasando Por cierto, experiencia Tengo Tengo ocho puntos Vamos a ir poniendo alguna cosita Por ejemplo Resistencia cuerpo a cuerpo Y por ejemplo Curación primitiva ¿Vale? Vamos a poner la curación primitiva Tres ¿Vale? ¿Esto qué es lo que hace? Pues que ahora me cure Tres barras de salud Sin gastar carne Y sin gastar nada Bien Hemos hecho esta misión No sé si tendremos que ir a hablar con Rosani Pero lo que está claro Es que la historia de Rosani Todavía continúa Lo que pasa Que no tengo las pieles Podemos hacer una cosa Tenemos una obera aquí cerca Bueno, aquí está acá Quiero que Quiero ver más rápido Ir a un viaje rápido Meterme en la bolsa esta de recursos Y ver si me han dejado Una piel de pez mordedor Por casualidad El escondito de recompensas este ¿Vale? De aquí De aquí abajo Es donde he sacado yo Una piel de pez mordedor rojo raro De la otra Pues Pues espero que me salga ahí En algún momento Porque si la tengo que conseguir Ya por mi cuenta Ya os digo yo que vamos mal Ya os digo yo que vamos Bastante mal Vamos a ir a hacer La cacería del lobo sangre de nieve Venga Vamos a hacer esta cacería Porque ahora mismo Lo que tenemos son las dos cacerías Tenemos El Combate Digamos Final Contra Contra Ul Líder de los Sudán Y tenemos la continuación De la historia con Dinsai Pero me gustaría terminarlo de Rosani Pero para terminarlo de Rosani Necesito la piel de pez mordedor Que ya me dirás Como la encuentro Que ya me dirás Como la encuentro En fin Vámonos a Vamos a hacerlo del lobo Me apetece hacerlo del lobo Y como seguramente Que haga tiempo después De hacerlo del lobo Pues Haremos la misión La misión de Dinsai Aunque sea ya Continuar un poco más Con la historia principal Y en el siguiente episodio Pues seguramente Haremos lo del mamut Intentaré conseguir De algún sitio Las pieles Ya veré Ya veremos Lo que Lo que puedo hacer No lo que quiero hacer Sino lo que puedo hacer Bueno, lo voy a mirar No sé si ha pasado un día O algo No Bueno, no O sí Igual si ha pasado un día Pero no No hemos tenido la suerte De tener una piel Vale Me querían atacar los lobos Pues va a ser que no Bueno Va a ser que sí Tú tanqueme si quieres Pero Si yo te voy a reventar Voy a llamarme las pieles No me sirven de nada Las pieles La verdad Es Un punto negativo Digamos Que tiene este Far Cry Que aquí no puedes Coger y vender las pieles Como en uno normal ¿No? En uno normal Cuando llegas Cuando no te hace falta Las pieles Pues las vendes Y ya está Y al menos sacas algo Pero aquí Lleva a un punto En el que no No te sirve de nada Igual que no te sirve de nada Ya Por ejemplo En el punto en el que estoy yo Tuje recursos ¿No? Oja sí No pero recursos En plan Madera liso Y piedra de sur No sé qué Todas esas cosas Ya no nos sirven de nada La madera sí que no sirve Para conseguir madera dura Pero una vez Estamos llenos de madera dura Pues Como que tampoco sirve de mucho ¿Veis esto me va a dar madera dura? No No sé No sé que La madera liso Sé que hay veces Que te da madera dura El resto no sé Bueno vamos a Venga sí que No me calientes ahora Tío Que no me calientes luego ¿Me han matado a este oso tío? Morder garganta de oso Joder Son muy amigables Por lo que veo Hay algo ahí Tío me voy a tirar Igual No debería Haberme tirado Lo sé perfectamente Igual no debería Haberme tirado Pero tenemos piel De pez morder Perfecto No 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 Ha salido Perfecto Me he tirado Con ese objetivo Y el objetivo Lo hemos cumplido Perfecto Perfecto tío Tenemos la piel Bien Bien tío Bien Me la he jugado a tope Me la he jugado a tope tío Es que he visto Adiós Te lo dilo ahora tío He visto Una bolsa Tirada en el agua Y en medio de una misión Porque realmente por aquí Parece que había que pasar Por la misión Y he dicho Aquí Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber algo Igual no era la piel De pez mordedor raro Era la piel rara De otro animal Pero hemos tenido la suerte De que sí De que sí era Así que perfecto Y ahora vamos a volver Vamos a volver a nuestra caja ¿Qué pasa aquí? Un pescador Y zila Voy desde luego A ir al sur Vale El sur Es esta dirección Pues Perfecto Perfecto Porque Mira que he estado Os juro Un cuarto de hora Buscando Peces raros Y no he encontrado Ni uno solo De hecho he encontrado Pocos peces Y los que he encontrado Es que son difíciles de matar Por eso que os he dicho Porque Tienes que matarlos Desde la orilla No te puedes meter al agua A matarlos O al menos yo no sé Matarlos desde el agua No sé No sé Da igual Ya hemos conseguido La piel Ya Buena Sigamos río nosotros también Vale El tema de los lobos Sangre de nieve Parece que son varios Porque te hablan De los líderes De la manada De lobos De sangre de nieve Aunque sean varios Pero yo solo Tomaré uno Pero igual es un combate Contra dos Tres No sé cómo No sé cómo Vale Hay que elegir Una de las dos direcciones Objetivo actual Tenemos esa Y tenemos esa No sé Vamos a ir A la izquierda Por ejemplo No sé Es que no sé Si hay algún motivo Para ir por un lado O por otro Por aquí hay huellas No sé si por el otro lado Ahora también Yo lo que sé Es que por aquí hay huellas Ya está Campamento This way Muy bien Vale Aquí ya hay zona de trampas Voy a ir colocando Vamos a ir colocando trampas Vamos colocando trampas Para cuando vengan Ahora los lobos Que parece que van a estar aquí Investiga la zona Bueno yo voy a ir colocando trampas Si no te importa Si no te importa Yo voy a colocar Al menos estas tres Que las tengo ahora mismo a la vista Supongo que habrá más Seguro que hay más Hay que investigar la zona Vamos a mirar Si por aquí hay algo Usa pistas Si, si Yo uso pistas Estoy mirando a ver Si encuentro algo Las pistas aparecen en rojo Y ahora mismo rojo Pues no hay nada Ahí están las huellas Por aquí hay huellas Ah mírase Aquí hay un Un huella es esto Caminantes del sable Esto es una fila Si Vale Destroza la jaula Para llegar hasta el guenja Capturado Este guenja Tiene toda la pinta De morir ¿Verdad? Tiene toda la pinta No es que yo quiera Que muera Pero tiene toda la pinta Voy a seguir colocando trampas Porque no sé que va a pasar Igual abro la jaula Y aparecen ya Así que Voy a colocar las trampas Vamos a tenerlo ya preparado Hemos colocado Hemos colocado cinco trampas Yo creo que con cinco trampas Voy a hacerme flechas Voy a dejarme algo de madera Por si acaso quiero poner Alguna trampa más Pero en principio está ya Está todo listo Está todo preparado No creo que sea muy difícil O si Porque si son varios Ojo Mata al líder Y asusta a los Vale Por ahí viene ¿No? Bueno Estos son dos pines Con trampas Caza al líder Ese es el líder Pues ese es el líder Vale Voy a ponerme el arco Creo que es lo mejor Vale voy a esperarme ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Viene uno por aquí ¿No? Vale Está muerto con la trampa Vale Sí, sí, sí Han caído dos ahí Con la trampa Han caído dos lobos Pero son los normales ¿Eh? El líder ¿Por dónde viene, tío? Que no puede rodear Quiere bajar, tío Quiero que tenga un flechazo Desde aquí Me ha dado, ¿eh? ¿Bajas? Tengo las trampas aquí Me agradecería que bajases Aquí ha muerto un lobo Hay otro ahí Vamos a mandar al tigre Tigre, ataca ¿Qué pasa? ¿Me va a tocar ir detrás de él? ¿O cómo? Pues nada Vente Vamos detrás del lobo Porque si el lobo no baja Pues Pues ahora que irá por el lobo Si el lobo no quiere las trampas Iba a decir que las trampas van al lobo No, realmente no Pero bueno ¿Qué está huyendo, tío? Vamos a ver El lobo que se dedica a huir Ahora se ha subido allá arriba ¿Quieres dejar de dar vueltas? Mira, mira, mira Ahí, ahí Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Venga, venga, venga Tampoco quería esto, eh Tampoco tengo ni más arriba Déjame ponerme la lanza Vale Rápidamente Ven, ven, ven ¿Dónde has sentido? Déjame en paz Va a venir el lobo este ahora El lobo ese, tío Me está sobrando completamente Mira, ya está a mitad de vida, eh Ya está a mitad de vida Y ni siquiera he recibido trampas Es que el tigre El tigre es bebiendo, tío El tigre El tigre es otra cosa, eh ¿Ya está? Otra, para acá Y el de lobo blanco raro Vale Pues las trampas Las trampas para nada Pues hay que, vale Entiendo que si son tres manadas No, ha dicho Habrá que matar a dos Y habrá que tomar al tercero Porque este, veis Que ni siquiera me ha dado la posibilidad De tomarlo ni nada Vámonos para el siguiente Pues Sí, lo dice ahí Dos más Rastros y videos Otra vez Vale, vamos a curarnos Que no queremos matarnos ¿Esto qué es? ¡Hostias! Isilas Paso muchísimo Paso muchísimo De ponerme ahora A pelear con los Isilas Que van a morir todos Evidentemente Pero pasó, tío Pasó de estar perdiendo tiempo Estamos con los lobos Estamos con los lobos Cuando lleguen los Isilas Que llegarán Pues Ya mataremos Isilas De esto Venimos a matar Isilas A ver ¿Qué pasa? Aquí no se ha dividido nada ¿Eh? ¿Qué decía aquí? Aquí está todo Todo tranquilo Hay trampas por aquí también Vamos a poner Tampoco voy a poner Muchas trampas Porque ya habéis visto Que he tenido que ir yo Detrás de él Y que Al final no se ha comido Ninguna trampa Al menos que yo haya visto Voy a colocar un par de ellas No, pues no tengo madera Pues no coloco más Por favor, tigre ¿Te puedes encargar? La veredad ¿Esto qué es? Vamos a ver, tigre Con una manita, ¿no? Ahí está el líder Sí, tiene toda la pinta Aquí hay que tener cuidado Porque son aguas Con cocodrilos Hay mucha aníola Pero bueno, vamos a ver No, no, no A ese no Ataca a este Pero claro Ataca a este El otro verá absolutamente igual Cae rápido Cae bastante rápido Entre el tigre y la lanza Que la tengo mejorada al máximo Cae realmente rápido Vale, vale Venga, ven por acá Bueno, a ver Realmente rápido Que debería haber muerto mucho antes No, que le estoy metiendo aquí Con una lanza Al lobo, ¿sabes? Debería haber muerto A las dos, tres A las dos, tres puñaladas Pero bueno, a ver Teniendo en cuenta que es un juego Pues ha caído Realmente rápido En comparación con el tigre El tigre de interés ¿El tigre este? El colmillo de sangre No, el colmillo ¿Cómo se llama? Sí, colmillo de sangre El colmillo de sangre este Costó bastante Queda la última manada Ahí es donde vamos a tomar ya Este animal Y bueno, pues Vemos que está a 400 metros Casi nada Casi nada No voy a poner trampas No voy a poner trampas A la siguiente Porque hemos visto Que realmente son fáciles de notar Y que no se coman las trampas Porque tengo que ir a por ellos Así que paso Paso completamente 200 metros Mira, tenemos una mano de Aiso Por aquí A ver si la veo Ahí está Vale, cogerla Vale, no No es imprescindible Pero sí, está de camino 10 de 100 Cuando tenga que sacar el platino del juego Voy a flipar Buscando los otros 90 No pasa nada No hay ningún problema Me gusta realmente El tema coleccionables y eso Y estar buscando La verdad es que mola Aquí hay ¿Qué es esto? ¿Esto tiene algo que ver con los lobos? Esto puede que sea el inicio ¿No? Claro, sí Este es el inicio No, aquí no sé ¿Dónde hemos visto a los lobos? Y eso al comienzo Puede ser Creo que sí Que tenía un lobo detrás Un oso Actualmente tenía un oso detrás Un oso que acaba de morir Aquí solo había uno Solo había un Isila Solo había un Isila Que ha tirado una bomba de fuego Y ha liado una tremenda Y no, no había solo uno Había dos Parece que ha liado una aquí Con el fuego tremenda Pistas Quiero pistas Aquí Tú sabes que es la muerta, ¿no? Vale, la última sangre de nieve De estar aquí Bueno, aquí, aquí Aquí, aquí no está Hay que subir y Hay que seguir por allí Está cerca Exactamente No Por aquí lo vamos a ir encontrando ya, ¿no? En cuanto empecemos a ver Posiciones de trampas Qué pesados los Isilas, de verdad Qué pesados los Isilas, de verdad ¿Queréis dejarme en paz, tío? ¿Queréis dejarme en paz? ¿Queréis dejarme en paz, tío? Pesados, tío Ya no hay Isilas Se me tiró a los tres Con la lanta en la cabeza Tío, en serio Es que a mí me molesta Estar haciendo una misión Y que empiece a aparecer enemigos A mí me molesta A mí me molesta Porque esto no es parte de la misión Esto simplemente, pues Pues que hay enemigos en esta zona Y ya está, pero A mí me molesta No me gusta No me gusta, tío Si yo estoy... Tío Mira, es que paso, ¿eh? Es que paso, ¿eh? Es que me molesta, de verdad Me molesta Estar haciendo misiones Y que aparezcan enemigos Que no tienen nada que ver Con la misión Me molesta Y mucho ¿Eso ha muerto? Sí, venga Toma Pilla, pilla carne Lo queremos a tope Aquí al tigre Y ahora lo que quiero Es seguir las huellas Adiós Ahí está, ¿no? No, esto es un lobo normal, ¿no? Esto es un lobo normal Y que no le voy a hacer caso O sea, que va a hacer caso Vale, la guarida debe estar cerca Vale, por eso antes solo me he dado dos caminos Porque este tenía que ser el último, así o sí Tiene sentido Tiene sentido porque nos va a llevar a estar la guarida De... Del lobo Pasando de ese Bueno, me he reventado, ¿no? Sí, diría que sí Que he reventado a la serpiente Hay mucho lobo por la zona Pero ya veis que no me ataca Mira, ahí va Ahí va nuestro amigo Sangre de nieve Conozco a ese animal Sí Pues vamos a que hacerlo Lleva me a huir, tío Nada va a llegar Esperaos un poco para huir, ¿no? Madre mía, pero qué velocidad me lleva este tío Pero qué velocidad me lleva Ojo, ojo, ojo Que van todos los lobos ahí, ¿eh? Van todos los lobos ahí al taco Pero hay una trampa aquí Ahí Iba a poner la trampa, pero paso Bueno, paso porque no tengo madera dura también También es un buen motivo para pasar, ¿eh? Venga, 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 venga ¿Dónde vas? De los normales voy a pasar, ¿eh? De los normales voy a pasar completamente Es que no me aportan nada Y este se pone ahora a aullar aquí ¿Qué estás haciendo, tío? Me han tirado los otros, ¿eh? No me he caído Me han tirado Me han tirado los lobos estos Normales Pesados Que son Son muy molestos, en serio Me queréis dejar en paz, tío Me queréis dejar en paz, tío Me voy a dejarme un poco y voy a curarme Que no quiero morir Venga Me ha golpeado los normales Porque es que son Muchísimos, tío Son muchísimos Voy a ir Alejándome y curándome un poco Es que son una cantidad de lobos inmenses Doma al líder Vale Ahí está Lobo sangre de nieve domado Doma al líder de la manada Un lobo de... Sí, supongo que el hombre lo debe A que está manchado de sangre Nosotros también lo estamos Tío Tío, tú no eres el líder de la manada Quieres poner orden aquí Queda otro, ¿no? Ahí se ha ido Ahí se ha ido a montarlo Vale Ahí está, tío Aquí tenemos el lobo sangre de nieve Vamos a mirar las características Aunque más o menos ya las conocíamos, ¿no? Este era 4-3-4 4-3-4 Estamos hablando de que tiene Vale, deberíamos compararlo con este, ¿no? 4-3-4, he dicho Tiene un punto más de fuerza Y un punto más de sigilo Que el lobo con rayas raro El lobo que quiero que no he visto jamás Creo que jamás he visto este lobo Bueno, pues, vale ¿Qué características tiene además de eso? Gruñe para avisar que hay enemigos o depredadores Revela 350 pasos del terreno alrededor Y revela más territorio En el minimapa Pues ahí tenemos al lobo sangre de nieve ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos media hora Pensaba yo que nos iba a dar tiempo a algo más después de esto No nos va a dar tiempo a nada más Pero sí, sí Sí nos va a dar tiempo a algo más Que es ir a la aldea ¿Me dejas ir a la aldea, no? Tío, que no estoy en guerra con nadie, venga Venga, ya no estoy en guerra con nadie ¿Me dejas? Vale Vamos a volver a la aldea Vamos a mejorar la choza De nuestro amigo Isila Rosani Rosani Que no me venía el nombre Y vamos a ver que nos cuenta Porque supongo que tendremos que continuar con su historia No sé si una misión, dos misiones más Y ya en principio terminaríamos con Rosani Y terminaríamos realmente con todos los especialistas Solo nos quedaría ya Continuar la historia principal Que ya estamos continuando con Disai Vamos a ir a ver ¿Qué pasa? ¿Por qué no me aparece nada en el mapa, tío? Están todos aquí tan parados No sé si pasa algo aquí Yo voy a ir aquí a mejorar la choza de Rosani ¿Qué pasa? Voy a mejorarte la choza, crack He tenido bastante suerte, eh He tenido bastante suerte Pez gordo inmobiliario Vale, supongo que con esto Bueno, se refiere a que tenemos ya Todas las chozas al máximo También tenemos todo creado Bien Bien, porque ya no me tengo que preocupar De buscar animales raros Para las pieles Ni nada de eso Lo único que nos queda ya así por completar Es el tema animales, tío El tema animales que me falta El lobo con rayos raros Y el jaguar negro Jaguar negro sí que he visto un par de ellos El lobo no El lobo no he visto ninguno Muy bien, pues Pues habríamos terminado Habríamos terminado con esto No sé No sé qué pasa Que no sale nada de mapa, tío Voy a hacer un viaje rápido Ya otra vez Porque no sé si está bubeado O algo Mis tíos que no aparece nada Es como raro No tenemos misión con Rosani Pues en principio Habríamos terminado Supuestamente aquí ponía Que al mejorar la choza Se desbloqueaba la historia De este personaje Vemos que no El tío No está un poco rara la aldea Veo la aldea un poco rara Voy a intentar salir de la aldea A ver si hay un ataque O algo A ver No, no parece que haya nada raro Bueno No sé, no sé Pero la aldea un poco Un poco apagada Un poco como que Está todo muy parado No me marca nada en el minimapa Igual es que ya no queda nada que hacer En la aldea También puede ser eso Tenemos cuatro puntos de habilidad Joder Cuatro puntos Todos hemos conseguido hoy Bueno, pues Pues bien Me gustaba uno Que era el de El de crear las flechas A ver Este es el de crear flechas, tío Mira Voy a poner esta habilidad Que es una tontería Mira Lo de la visión de cazador Para los sacos La verdad es que me da un poco igual Pero este sí es interesante De crear unas flechas, tío Porque es que si no Se tarda Se tarda mucho tiempo, tío Vale Podemos crear cuatro flechas Ahora En vez de crear las flechas De una en una Las creo De cuatro en cuatro Cosa que Se agradece bastante La verdad Porque ir de uno en uno Era bastante molesto Bueno, pues nada Yo voy a dejar este episodio Por aquí Parece que se acaba Parece que estamos llegando Al final, ¿no? Tenemos aquí esto Con Tinsai Y yo creo que esto De Tinsai Pues quedará como mucho Uno o dos misiones Antes del enfrentamiento Final contra Batari Líder De los Isila También tenemos aquí Bueno, pues El enfrentamiento contra Ul Y por último La cacería del Mahut Pues Veremos en el siguiente episodio Continuaremos un poco Con la historia de Tinsai Intentaré hacer algún puesto Para liberar estas zonas Y poco más Vamos a dejar este episodio Por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad